Se han congelado los aumentos por el acuerdo que hicieron las petroleras conjuntamente con el gobierno. Nosotros lo vemos desde un punto de vista institucional positivo por una cuestión de inflación. Ahora la política que venía aplicando el ministro Aranguren a la cabeza del Ministerio de Energía ha hecho un retroceso porque desde el 1 de enero del 2018 había liberado los combustibles. Ahora vuelve a intervenir. Eso marca como que ha hecho un retroceso en la implementación de la política. ¿Este acuerdo es por cuánto tiempo, hasta cuándo, cómo lo ven ustedes? Este acuerdo es por 60 días. En realidad el acuerdo marca que no va a haber aumento por 60 días pero terminado estos 60 días este aumento que debería haber surgido a raíz de las tres variables dólar, el petróleo y los biocombustibles que han aumentado automáticamente subirían, superado estos 60 días. ¿Sería un aumento fuerte o iría gradual? Eso no lo podemos prever. Lo que sí sabíamos es que este aumento que en principio era un 6, luego llegó a un 10%, iba a ser un 6 y transcurrido unos días el otro porcentaje. Ahora que van a pasar dos meses sin el aumento quizás sea directamente un 10%. Sí. Más información www.microsoft.com